Este lunes 26 de agosto, después del periodo vacacional de verano, las clínicas odontológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa estarán reabriendo sus puertas para brindar a los trabajadores universitarios y población en general todos los servicios. Es por ello que si se requiere de algún trabajo dental, los interesados pueden acudir directamente a ellas o bien realizar cita vía telefónica, informó la directora de la Unidad Académica, Marisela Ramírez Álvarez. El día 26 de agosto, todas las clínicas, tanto las comunitarias como las de aquí de la Facultad del Área de Licenciatura, todo inicia el día 26. Los de la clínica comunitaria están de 9 a 1. Los de la clínica aquí de la licenciatura de CU es de 8 de la mañana a 8 de la noche, es todo el día el servicio. La directora de odontología subrayó que los servicios que se brindan van desde lo preventivo, como es una limpieza o una profilaxis, hasta tratamientos protésicos, prótesis removibles, tratamientos endodónticos, pero además también se cuenta con atención especializada a niñas y niños con discapacidad o necesidades especiales. Las citas pueden venir ellos directamente o hablar por teléfono y aquí se les da, pero la cita ellos tienen que acudir a la clínica y si hay un espacio lo atiende el pasante o lo atiende el alumno, dependiendo la materia que esté llevando. Y ahí mismo lo agendan, pero le hacen su historia clínica, le dan una valoración y ya le dicen qué es lo que necesita, le dan un diagnóstico y ya sobre el diagnóstico es como le van haciendo las citas y el paciente ya se acomodan a las posibilidades del horario del paciente también. Asimismo, la académica universitaria mencionó que con el pacto social que tiene la Casa de Estudios, los costos en todos los servicios son bastante accesibles, son simbólicos, toda vez que lo que se cobra solo es una cuota de recuperación para lo que es la adquisición de materiales. Universidad Autónoma de Sinaloa